Invito al escenario al director de Jaime Arteaga y Asociados, Jaime Arteaga, quien nos hablará del Observatorio Colombiano de la Industria del Cannabis. Bienvenido Jaime. Bueno, primero que todo quiero agradecer a todos como lo hace Rigo, a Carlos Enrique, de verdad es muy importante lo que están haciendo desde la Cámara de Comercio por creer, también a Foliumed, a los hermanos Stanley, y muy especialmente a Mónica Hoyos, que es la directora del Observatorio, y a Charit, que son realmente las personas que están detrás de todo esto, con una disciplina enorme. Hay una cosa interesante, Colombia tiene una… digamos, Colombia, en el caso del café y el cannabis hay muchas cosas en común, y esa es la principal razón por la cual creemos en esta industria. Esta es una industria que le puede abrir enormes posibilidades al país. Es normal que a mí me pregunten por qué estamos invirtiendo en el Observatorio de la Industria del Cannabis, siempre me preguntan quién financia eso, por qué se hace… no, nosotros lo estamos haciendo, lo financiamos y tenemos la oportunidad de trabajar ahora con la Cámara de Comercio de Bogotá, básicamente por la misma razón en la cual ustedes están en este negocio, porque creemos en esto, porque creemos que en algún momento vamos a lograr tumbar todas las barreras que nos separan entre una oportunidad y una realidad. Y es en eso en lo que estamos. Esas barreras no solo están en el proceso de internacionalización, también están en acceder a los mercados locales. Y aspiramos como observatorio que mientras avanzamos en la ruta de internacionalización de la industria, podamos también avanzar en romper las barreras para que haya un negocio, para que el negocio a nivel local sea… se destrabe en general. No sé si es el término exacto. Pero bueno, quiero agradecerles a todos por estar acá. Quiero que por favor acompañen al Observatorio, nuevamente felicitar a Mónica y a Charit por todo lo que han avanzado con el Observatorio. Ahí están las cifras. La próxima semana vamos a presentar junto con Azocolcana la segunda encuesta de opinión pública de la industria del cannabis. Vamos a contarles qué están pensando los colombianos y también en las plataformas pueden acceder a la encuesta que hicimos a médicos. Los médicos hoy en día en Colombia consideran, el 74% de los médicos consideran que el cannabis es una terapia legítima y el 92% de los médicos en Colombia piden una cosa muy sencilla, muy sencilla y que ojalá el gobierno nacional pueda hacer porque es algo muy simple y es definir cuál es el protocolo de prescripción para Colombia. Es algo muy pequeño, muy simple de hacer y que ayudaría muchísimo para que los médicos en Colombia estén más abiertos a prescribir. Bueno, muchísimas gracias.